¡Harina, zapatos y hasta celulares! Hoy te presentamos a los famosos que fueron atacados por sus fans. Alejandra Guzmán En septiembre de 2022, mientras la reina del rock ofrecía un concierto, una fan subió al escenario para darle un beso. Obviamente esto molestó a la Guzmán, quien reaccionó furiosa e incluso le lanzó su pandereta. Karol G ¿Cómo olvidar cuando en 2022, luego de que la bichota ofreciera un concierto en Provenza, una de sus fans tuvo la mala idea de mojarla con un vaso de cerveza en la cara? ¿Lo recuerdas? Marc Anthony El salsero boricua fue sorprendido con el impacto de una botella de aguardiente en pleno concierto. A mí lo que me hace falta es un aguardiente. Para que nunca... Tras el golpe, el intérprete arrojó muy molesto sus gafas al piso, enviando señales de calma. El Papa Así es, amigos. Ni el Papa Francisco se ha salvado de los ataques de sus seguidores. ¿Y cómo olvidar cuando una mujer intentó llamar su atención halándolo con fuerza? ¡Suscríbete! 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 El trapero boricua reaccionó molesto cuando una botella fue lanzada al escenario durante su presentación en España el pasado junio de 2022. Sin confirmar quién era la culpable, el ex-bebecito acusó a una chica por el simple hecho de llevar una peluca como Karol G. Para el que me está tirando esa botella, tiene que ser la t*** esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención. Qué odioso, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yailin La Más Viral Aunque La Más Viral recién está abriéndose paso en la música, ya tiene varios haters que incluso lealan el cabello Y critican sus vestuarios y voz en sus presentaciones. ¡Romeo Santos! El rey de la bachata ha sido atacado por sus fanáticas en varias ocasiones, pero con besos y algunos manoseos de más. Tanto que el chico de las poesías ha señalado que se ha sentido acosado en algunos de sus shows. ¡Veamos! Bebé Recha El pasado mes de junio, la artista recibió el impacto de un celular lanzado desde el público mientras brindaba su show en Nueva York. Bebé Recha cayó al piso y tuvo que ser atendida de emergencia. Obviamente su show fue cancelado. Harry Styles El ex One Direction recibió un golpe en su rostro luego de que una fan le lanzara un objeto en una de sus participaciones en Viena. Esta no es la primera vez, puesto que anteriormente también le lanzaron un zapato. Adam Levine El vocalista de Marron Fai salía de su entrevista con Jimmy Kimmel en 2015. Fuera del set, un grupo de fans lo esperaban para una firma de autógrafos. Y también para sorprenderlo, lanzándole harina en su rostro. Obviamente Levine se puso muy furioso, pero bueno chicos, nuestros ídolos solo necesitan mucho amor. No nos pasemos de la raya. Cuéntame, ¿cuál te sorprendió más? ¿Te gustaría una segunda parte? Bye, bye viralitos. Adiós. Adiós.